Dios mío, Dios mío, santo hermoso, pero que bello y precioso es Minecraft Yo creo que el día de hoy sí que sí, vamos a minar para hacer modo productivo, chicos Vamos a buscar un poquito de materiales en la mina Para poder, este, tener armaduras y todo eso Que luego en las noches, a veces se pone peligroso Y si yo no soy, ¿quién podrá salvar a mis cerditos, sabes? Mis puerquitos tienen que crecer sanos y ya... ¿Qué están haciendo esos puercos? Bueno, en fin, como decía Si es que yo no soy, ¿quién más va a defender a mis puercos, no? Así que tengo que buscar materiales como hierro, tal vez diamante, no lo sé, chicos Así que, bueno, vamos a buscar una mina atrás de mi casa A ver si encontramos algo, papu Para ello también vamos a necesitar maderita, ¿no? Así que, bueno, maderita Así que, bueno, vamos a romper este árbol de aquí, chicos Para poder encontrar... Y, bueno, luego de esto vamos a instar también una mina, ¿no? Pero no sé dónde hay una mina, loco, en verdad Lo que sí, hay que apresurarnos, chicos Porque si es que tardamos demasiado Probablemente se ponga de noche Y si se pone de noche, pues vamos a tener que pelear contra zombies Skeletons y Endermans También hay que cuidar de no irnos tan lejos de casa Lo bueno es que mi chanchito lo puedo ver de aquí, ¿saben? Mi chanchito es muy grande, loco No sé si a ustedes les ha pasado cuando quieren un mundo survival Que ponen su casa hasta arriba Para que puedan verlo de lejos, ¿sabes? Pero bueno, a ver Uy, hay una pelea muy épica ahí contra exces y mobs, parece Me voy a alejar mejor de esa zona Porque se ve peligrosa Y yo creo que por aquí Me voy a hacer mi mesa de crafting Sí, señor Eh... Algunos palitos para hacer mi hacha No, voy a hacer mi pico también de una vez Sí, señor Vamos a talar esto más Y bueno, aprovechando que estamos... Uy, no, no, no ¿Qué hice? Vamos, se me laguió con este pico Voy a quitar este pico, tonto Voy a quitar este pico No me sirve este pico de madera, ¿sabes? Mejor voy a conseguir piedra Pero bueno, chicos Eh... Aprovechando que estamos aquí Conversando con ustedes Quiero decirles De que Este video Tiene que tener una meta de unos mil likes Papu, mil likes Mil likes Para este video ¡Vamos, vamos, mil likes! ¡Sí! Pero bueno, ya tengo Ya tengo días de piedra Así que salgo de aquí Rápidamente Y busco mi mesa de crafteo Vale, vamos a hacer mi espadita Por si se me vuelve tardecillo Vamos a hacer ahora sí que sí Un... Una hacha para coser madera Y me faltaría por último Mi, mi, mi piquito Ok Ahora sí que sí, chicos Estamos listos Botamos esta cochinada Y ya estamos preparados Para irnos a mina Tal vez salemos un árbol más Y ya que... Y ya con eso, ¿no? Porque la madera es lo que más falta siempre Lo que más falta siempre, niño Lo que más falta Ok Eh... ¿Dónde está mi casa? No me quiero perder Uy, por ahí ya está Ok Entonces yo creo que voy a hacer... A ver... Creo que acá puedo... Acá puedo picarnos Sí, mira Justamente por aquí, papu Por aquí encuentro carbone Por aquí carbón Mucho carbón Ya tenemos para hacernos también Mira esto Nuestras antorchas Oye, escuché un animalito Estoy seguro que escuché un animal ¿Dónde está? Hola ¿Hay alguien aquí? Estoy seguro que escuché algo, eh No estoy loco Lo juro, chicos ¿Ustedes lo escucharon? Yo escuché como... Como una oveja o algo, ¿saben? Hola A ver, tengo una idea Voy a subir... En una capa alta Porque a lo mejor Esta... A este animal es... Es este... Miedoso, ¿sabes? Es miedoso Yo soy buen pedo Que soy amigo, se lo juro Pero que escuché Escuché algo Y no veo nada, ¿saben? Muy raro A ver Esto por aquí Vamos Esto voy a subir Voy a subir a lo más alto que pueda Para ver si encuentro algo Y al parecer, chicos No encuentro nada Me he vuelto loco, creo Me he vuelto loco Me he vuelto loco, papu Pero bueno, ya En fin Lo que sí encontré es... Oh, acá está Mira, encontré una mina Y encontré a la cabrita esta Hola ¿Qué tal? Señora cabra ¿Cómo estamos? Pero bueno, chicos Ya estamos en mina Vamos a meternos a esta minita A sacar un pack Un poco de materiales Porque lo digo en serio Si es que yo no defiendo mi casa Y mis cerditos ¿Quién lo va a hacer por mí, no? Así que... Consigamos rápido Un poquito de hierro Por lo menos Un poquito armadura Algo, papu Vamos Aunque pensándolo bien No hubiera llamado a mi amigo Hodge Ya que yo siento que él Me hubiera podido ayudar Con la mina Loco ¿Sabes? Si lo hubiera aceptado Sí, que sí Pero bueno Ya que estamos acá Vamos a... A meternos Y mira, loco ¡Qué mina más grande Acabo de encontrar, papu! ¿Qué dices? ¿Qué es esta cosa? Pero yo lo que necesito ahorita Es hierro Mira, acá hay más carbón Señor Or más carbón O mucho carbón Mucho carbón Para... Para quemar nuestro hierro Y para quemar Y para poner antorcha ¿Sabes? Espero que no tardemos mucho Papus En encontrar... Uy, aquí hay hierro Va Ya tenemos hierro Uy, pero ¿saben qué, chicos? Creo que me tardé mucho Y siento que se va a poner de noche ya Así que... Creo que voy a regresar a casa En verdad Creo que voy a tener que regresar a casa, chicos Porque se me hizo tarde Así que bueno Miremos esto último Esto... Esto también Estas últimas menas Pico y me voy a casa, ¿ok? Creo que ya fue un día muy productivo Mañana iremos a... A saben A... A... A seguir con la mina Porque de verdad Es peligroso Que se hizo de noche creo ya Así que voy a salir de acá Pero lo que sí No sé cómo salir Voy a picar para arriba y ya Salimos de acá A todo gas A todo gas Así que bueno ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Ya casi salimos Ok Un poquito más A ver, chicos De verdad Ya me está dando miedo Porque siento que se ha puesto de noche ¿Saben? Siento que se ha puesto de noche Así que voy a salir de aquí de una vez Y... ¡Uy! ¡Hola! Es verdad Ya es de noche, chicos ¡Es de noche! Tenemos que volver a casa rápido Antes que se ponen enemigos ¡Ah! Ahí está mi cerdo Lo veo de aquí Ya otro día volvemos a esa mina De verdad Ya más equipado ¿Sabes? Pero bueno Vamos a casa De una vez Que no puedo estar solo Por aquí Es peligroso Para cualquier persona De Minecraft Así que bueno ¡Uy! Esto lo planto ¡Ah! 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 ¡R regresamos a casa, chicos! Que no quiero estar solo Acá ¿Sabes? Así que bueno Cernitos ¿Cómo están, chicos? ¿Están bien? ¿Se han portado bien? ¡Perfecto! Yo regreso a casa Yo regreso a casa, papu ¡Ay, Dios mío! Ya sé qué voy a hacer, chicos Le voy a dar a mi amigo Hodge Un poquito de hierro Voy a saludarlo a Hodge Igual darle un poquito de hierro ¿Saben? ¡Ay, Dios mío! Yo soy Bluey ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¿Escuché una voz? ¡Eh! Espera Esa voz viene de allá, ¿no? ¿Qué es eso? A ver ¿Eso es un bebé Bluey? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Es un bebito Bluey! ¡Hola, bebito Bluey! ¿Cómo estás? ¡Hola, Epi! ¿Qué tal, bebito Bluey? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué es acá tan solo de noche? ¡Hola, Bacho! ¡Hola, Bacho! ¡Vamos! ¡Dile a todo el mundo Que reviente ese motorazo de like, bebé Bluey! ¡Deja en tu like! ¡Sí! ¡Deja en tu like! ¡Es un palazo! ¡Vamos! ¡Like, chicos! ¡Suscríbase también! ¡Oye, bebé Bluey! Dime Quieres entrar a esta cabaña embrujada, ¿sabes? ¡Yo soy Bluey! ¡No, no, no! Bluey, Bluey, no, 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 no vayas a entrar, por favor, Bluey, que tengo mucho miedo, no tengo ni armadura, por favore! ¡No importa, yo te protejo, yo te protejo, a ver, a ver, a ver, a ver más! ¡Bebé Bluey! ¡No, no, no! ¡Bebé Bluey, no, no! ¡Bebé Bluey, no es eso, por favor! ¡Bebé Bluey! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Taba así, ¿no? ¡Es una ouija! ¿Qué? ¡¿Cómo que una ouija?! ¡Qué feo, Bluey! ¡Hay que irnos acá rápido! ¡Tenemos que irnos! No, 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 no vayas a romperla Por favor, bebé Bluey, no vas a tocarlo Bluey, Bluey ¡Ah, me la dijiste Bluey, toma y no! ¡No, que sea! ¿Qué hiciste Bluey? Eh, me la llevo a mi casa No, no, Bluey, Bluey, deberías dejar eso en su lugar Que es peligroso, Bluey No hagas eso No hagas eso, por favor Por favor, devuélvelo Ok, 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 no te preocupes Ok Vale, Bluey, así me gusta, bueno, ya me voy Pa' casa, eh ¿Por qué? ¿Por qué me cierran? ¡Le cerro la pata solo! Ah, sí, verdad, bueno, Bluey, ve a tu casa Y no vayas a agarrar la ouija, eh Ajá, sí, sí, sí ¡Adiós! Vale, chicos, ¿qué pasó con bebé Bluey Allí? Uno no puede jugar manga Tranquilo, porque bebé Bluey hace travesura Siempre, cómo se le ocurre ir a una casa Embrujada, loco Pero bueno, chicos Ya es de noche Lo mejor será que ya mejor vayamos a dormir Fue un día cansado de mina y todo eso Así que sí, chicos A casa, a casita ¡Ah! ¡Ah, qué sueño! Tal vez me ponga que a ver miseria Y quedar dormido viendo a mi película ¿Qué fue eso? Espera un segundo ¿Qué fue ese grito? ¿Fue Bluey? ¡No puede ser! Seguramente agarró la ouija Le dije que no lo haga ¿Qué dices? ¿Se hizo de día? ¿Pero cómo así? Si no me quedé ni dormido Ay, solamente cerré los ojos un momento Ese día Pero qué raro fue esto Eh, eh No puedo creerlo Mejor busque a Hotch A ver si me puede ayudar Si le pasó algo a Bluey ¡Hotch! ¡Levántate, tonto! ¡No puede ser! Voy a entrar a tu casa ¿Dónde estás, Hotch? ¿Dónde estás? ¡Hotch! ¿Qué haces acá, tonto? ¡Levántate! ¿Qué pasa, Epi? ¿Por qué me llamas hasta ahora? ¿Qué acaso? ¿No escuchaste lo que pasó con Bebé Bluey, tonto? ¡Que pide ayuda! ¡Vamos rápido, Hotch! ¡Eh! ¿Cómo que Bluey? ¿Qué pasó con Bluey? Bebé Bluey gritó Bebé Bluey Y gritó ¡Ah! Yo lo escuché ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay, no puede ser! Bueno, pues yo te acompaño Espera, espera Espera Quiero ver si agarró Agarró la ouija o no la agarró Quiero saber eso ¿Cómo subo? Ahí está la ouija, loco ¿Pero qué le pasó entonces? ¡Eh, eh, eh! ¡No me cierres aquí! ¿Qué? ¡Ay, qué miedo! No, perdón, amigo Escúchame Vamos a la casa de Bebé Bluey de una vez Que gritó ayuda, ¿sabes? Ok, vamos Vamos Vamos, papu A ver ¡Es por aquí, es por aquí! ¡Vamos, loco! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasó? ¡No puede ser! ¡Ah! Espera un segundo ¡Que hay sangre afuera de la casa de Bluey! ¡Pede ser, Hotch! ¡Vamos a ver rápido! ¿Qué pasó con Bluey? ¡Sangre por todos lados! ¡Bluy, Bluey! ¡Bluy! ¡Bluy! ¡Estás en cuarto tampoco! ¡Bebé Bluey! ¿Dónde quedaste? ¡No puede ser! ¡Solamente hay sangre, Hotch! ¡Y ahora! ¡Debe ser porque agarró la ouija! ¡No puede ser! ¡Eh, amigo! ¡Mira! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Por aquí hay más sangre! ¡Es verdad! ¡Hay un caminito! ¡Un caminito de sangre! ¡Hay que seguir las huellas! Exacto Si seguimos el rastro ¡Podríamos encontrar a Bluey! ¡Yo te sigo, Hotch! ¡Yo te sigo! ¡A ver! ¡Ok, ok! ¡No sé si era por acá, pero...! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Hay más sangre! ¡Vamos, tonto! ¡Apresúrate! ¡Apresúrate! ¡Vamos! ¡Encontremos a nuestro amigo Bebé Bluey! ¡Sube, sube, sube! ¡No puede ser! ¡Ya, escuchar! ¡Puede ser muy tarde! ¡Ya está el portal de Skibri Toilet! ¿De qué hablas tú? ¡A ver, vá, vá, vá! ¡Hay que seguir! ¡Por aquí, por aquí! A ver, ¿y aquí cómo subimos? ¡No lo sé, pero hay que apurarnos! ¡Hay que apurarnos! ¡Ok, sube, sube! ¡Ah, me caí! ¡No puede ser, tonto! ¡Porque no hay una escalera en estas montañas! ¡Sube, sube! ¡Ok, ya estoy acá arriba! ¡Aquí hay más sangre! ¡Uh! ¡Coach! ¡No puedes ir! ¡Hay antorchas! ¡No puede ser! ¿Y ahora cómo subiremos por aquí? ¡A ver, por acá! ¡Sube, sube! ¡Yo te sigo, yo te sigo! ¡No puede ser! ¡¿Qué?! ¡No, Bebé Bluey! ¡No! ¡Llegamos muy tarde, Coach! ¡No, no es tu culpa! ¿Por qué dejaste que agarrara la ouija? ¡No puede ser, Bebé Bluey!